Y continuamos conversando con Belén hoy hablando de geopatías y de cómo los aparatos electromagnéticos, las ondas, el celular, las tablets, afectan el cerebro y el funcionamiento. Y no solamente eso, generan enfermedades, síntomas que antes no existían. Otro aspecto que es importante, otro aspecto de los efectos psicológicos más comunes en el trastorno de la adicción a la Internet es el conocido como IAD. Este genera anormalidades en la integridad de la materia blanca en las regiones cerebrales que involucran la creatividad, el procesamiento de emociones, atención, toma de decisiones y control cognitivo. O sea, imagínense ustedes que el hábito que se ha incrementado en nosotros de utilizar un celular, de utilizar la Internet y el estar habituándote cada vez más. Primero que te aísla de ese mundo externo, te aísla de la necesidad de compartir en el contacto físico con otras personas. Obviamente se desarrolla mucho más lo que es la parte del hablar, de escribir, de expresar lo que piensas. Te vas desconectando de lo que sientes porque no hay el involucrar el mundo de la sensibilidad. Atención con esto y con este síndrome que estamos viviendo en esta nueva época que nos está afectando el cerebro en cuanto a esas ondas electromagnéticas que están disminuyendo nuestra capacidad, nuestro potencial de alcanzar éxitos. ¿Y cuál es la idea? Que tenemos que alcanzar éxitos. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta en cuanto a esas ondas electromagnéticas que te pueden afectar en tu vida, que te pueden afectar en tu día a día y disminuir tu salud? Existen los transformadores eléctricos. Los transformadores eléctricos como tal tienen una carga de geopatía impresionante, cargas electromagnéticas. Esa energía que recibimos, que percibimos, si tú tienes tu casa, tu apartamento, tu ventana donde tú duermes, cercano a un transformador, todo lo que esté alrededor de ese transformador, porque tiene una alteración de electricidad tan fuerte, todo va a ser alterado y va entonces a caotizarse porque es un exceso de energía, obviamente, y dispara unas ondas y esas ondas afectan el cuerpo humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en cuenta este tipo de cosas para sanar. Si las tienes, mira por tu ventana. Si tú ves que tienes un transformador eléctrico, por Dios, múdate. Hay que mudarse o hacemos algo. Podemos ponerle una cura a esa ventana para poder minimizar los efectos de esas ondas que emite un transformador, estos eléctricos, los aparatos electrónicos de todo tipo, todo tipo, mire, microondas, teléfonos celulares que tienen microondas, las tablets, las tabletas también, contamos con microondas en las tabletas, por supuesto. Todo eso afecta nuestra energía, te evita tener concentración, foco en lo que estás haciendo y te va generando día a día un estrés, un cansancio, un agotamiento, una imposibilidad de concentrarte, de lograr tus objetivos, tu rentabilidad, tu productividad, tu toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones es algo que está inherente en el ser humano en el día a día. Hay que tomar decisiones de hacer una cosa u otra, de tomar el paso correcto, de agarrar la calle que es. No podemos estar todo el tiempo dependiendo de un GPS, que nos digan qué tenemos que hacer. No podemos permitir que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Hay que tomar decisiones y asumir eso, ese empoderamiento de tu ser. Ok, hay unas enfermedades. Entonces, si tú tienes, vamos a decir, el tema de la geopatía y no te has dado cuenta, puede alterar tus hormonas y puede alterar tu metabolismo a tal punto que tú tengas un sobreestrés y que una dieta no te sea adecuada y que la comida no te sea adecuada y que estén teniendo sobrepeso y no sabes por qué lo tienes. Una intolerancia comunicacional, como estás acostumbrado a la inmediatez, que con un chat escribes y te contestan, inmediatamente tienes una respuesta. Cuando estás conversando con una persona, normalmente, pues obviamente te alteras porque quieres respuestas inmediatas y se te va la cultura de saludar. No podemos hablarle al mundo como hablamos por acá. Por acá no decimos a veces ni hola. Normalmente tienes que saludar, buenos días, saludar, despedirte, el afecto, el abrazo, el cariño. Sobre todo nosotros los venezolanos que nos encantan los besitos de saludos y de despedida. O sea, no podemos cambiar nuestros hábitos. Tenemos que enriquecernos para convertirnos cada día en mejores personas. Ok, pero fíjense esto que es importantísimo en cuanto a las enfermedades y en cuanto a todo lo que ocasiona los efectos psicológicos del bendito celular. Aparte del síndrome del IAD, aparte de ese síndrome que te genera esas enfermedades que tienen que ver con el no procesamiento de emociones y todo eso que ya hablamos, tenemos que afecta generando un estado de ansiedad permanente. Porque siempre estás esperando una noticia. Vas perdiendo la capacidad de concentración. Lo que recomienda Eric Tolle de vivir en el aquí y en el ahora, eso se va perdiendo. ¿Por qué? Porque estás desfasado. Energéticamente estás conectado con otras cosas. Atención a este tema del celular. No duermas con él cerca de tu mesa de noche. Apágalo dos metros y medio lejos de tu cama. Dos metros y medio ni televisor, nada eléctrico para que puedas descansar. Una recomendación que hace muchísimo para aquellas personas que tienen transformadores eléctricos, que son esos generadores, que son transformadores de electricidad, que son muy fuertes, con esos cables. Si está muy cerca de tu ventana o una parabólica, una onda de microondas que pegue cerca, una antena de ese tipo, que tú veas que esté direccionada hacia tu ventana, tú tienes allí una entrada de energías electromagnéticas que te están afectando, que son tóxicas. ¿Qué tendrías que hacer para minimizar? Bueno, pues puedes tapar tu ventana con esas cortinas que son plásticas. El plástico de alguna manera funciona como aislante. A parte de eso, del plástico como aislante, puedes mudar la cama por el tema de las geopatías. Y otra cosa que con el péndulo, uy, se me perdió el péndulo, ¿dónde está el pendulito? Aquí está. Con el péndulo podemos determinar dónde hay una geopatía. Ustedes le dicen al péndulo dónde está la geopatía y él te puede apuntar hacia dónde está. Y hacia donde él te apunte, tú sigues la línea y cuando él empiece a dar vuelta, le voy a hacer la propósito porque aquí no hay ninguna, cuando él empiece a dar vueltas así de una manera, es que ahí hay una geopatía. Si tu cama está en ese nivel, córrela despacio o múdate hacia el otro ladito de la cama de manera que no tengas la cabeza cerca de eso. Bueno, mis amores, tendremos que hablar en otra oportunidad porque ya se acabó el tiempo. Me encantó compartir con ustedes. Será hasta otra próxima emisión de Conversando con Belén. Si les quiere.